Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde el centro de Vigo, en la iluminación navideña de Vigo. Vamos a meternos en el gran árbol de la iluminación de Navidad de Vigo. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Acompañadme en esta aventura. 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 La casa de Hernández de Raíl subida, ¿se muestra? ¿Aquí está? ¿Dónde? ¿Se va a cambiar? Ahí sí, ese da ahí también. ¿Aquí está? ¿Los regalos de la Antica? Yo entiendo, porque si está, hay regalos... Pero ahí está mejor. ¡Me esmigable! ¡Los regalos de la Antica! ¡No, poringos de la Antica! ¡No, poringos de la Antica! Hola, cuándo ya está... Estamos dentro del gran árbol, el gran árbol de Navidad aquí de Vigo. Soy de Vigo, no lo niejo y no dejo con mucha razansia. Tengo una hija, estoy ya en mi seguridad. No, no, no. Vamos, 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 querido Daniel. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que el Slate está causando de brocha. ¡Guau! ¡Sí! ¡No, no, 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 no. Estamos en el gran árbol. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!